Los Estados Unidos de Norteamérica ahora sí están perdiendo la cabeza porque no soportan que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sea un presidente tan independiente y que no se someta a sus designios y a sus intereses. Esta idea los tiene enloquecidos y el día de hoy Ken Salazar definitivamente les casi casi ordenaron los mexicanos que rompamos con Rusia a partir que el día de ayer los rusos dieron evidencia sobre Ucrania y no solo eso también desde el comando norte de Estados Unidos señalaron o lanzaron una mentira gigantesca de que aquí en México hay un semillero de espías rusos. No, no es broma, eso dijeron y eso es grave porque podría venir una misión de Estados Unidos en México precisamente para pues que persiguen a esos espías rusos. Ojo con el dato, están poniendo muy fuerte porque los Estados Unidos están muy pero muy fúricos ahorita precisamente por la independencia. Y es que vamos a recordar que el día de ayer estuvo el embajador ruso en la Cámara de Diputados en donde se instaló un grupo de amistad y ahí el embajador ruso agradeció que México no sancionara a Rusia. Vamos a recordarlo. ...contacto constante, permanente con nuestros colegas de la Cancillería Mexicana, con colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México Andrés Monel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México, que sigue siendo uno de los nuestros socios más antiguos y más importantes. Pues esto, esto lo generó una enorme molestia en Washington. Y el día de hoy llegó el embajador Ken Salazar, de Estados Unidos, igual al mismo lugar, a la Cámara de Diputados, se sentó en el mismo lugar que ayer el embajador ruso y le reclamó a los diputados de México que hayan recibido así al embajador ruso. Incluso casi casi nos ordenó que rompamos con Rusia. Esto fue lo que dijo hoy Ken Salazar. Traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, esos lugares que ora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir eso está pasando allí en otro lado del mundo porque nos puede afectar aquí en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. Mis padres, como algunos de ustedes que me estaban hablando, fueron soldados servidores en la Guerra Mundial II. No se nos puede olvidar que esa época fue la época donde México y los Estados Unidos, tanto como Benito Juárez y Lincoln, estábamos unidos. Pero esto, ¿no? No puede México. No puede México ser amigo de Rusia. No puede. Entonces, no puede. No puede. Ojo, es algo muy fuerte, pero no solo eso. Eso fue en el Congreso Mexicano. Bueno, en el Congreso de Estados Unidos estuvo el comandante general del Comando Norte de Estados Unidos, en donde está México, y ahí este señor dijo lo siguiente, que México es un semillero de espías rusos. Vamos a escucharlo. O sea, la GRU es una agencia de inteligencia extranjera, ¿no? O sea, antes en la Unión Soviética estaba la famosa KGB. La KGB, cuando desaparece, se divide en tres grandes ramas de inteligencia y una es el GRU. GRU, que incluso ya cambió también de nombre, pero bueno, se quedó así. Y es, por así decirlo, la CIA. ¿No? Por así decirlo. Eso es lo que está señalando. Y entonces señala el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, del Pentágono, que en México hay semilleros, semillero de espías rusos que desde aquí se están diseñando y organizando operaciones para infiltrarse en el gobierno de los Estados Unidos. El propio también general del Comando Norte de Estados Unidos también advierte que esto se da porque hay una debilidad institucional según esto porque están operando cárteles criminales y por esta razón los rusos y también los chinos pueden desde aquí llegar a México tender, lanzar sus redes y atacar la infraestructura de Estados Unidos. ¿No? Esto, este es uno de esos rollos que siempre lanzan los Estados Unidos que honestamente son completamente absolutamente falsos pero que sí siempre las lanzan para justificar algo más preocupante, probables operaciones extranjeras en nuestro país. ¿No? Por ejemplo, podrían, con esta razón, o sea que aquí en México hay una gran semilloro de espías rusos, desde Estados Unidos ordenar operaciones de, ahora sí, la CIA o el FBI en México para localizar y eliminar a los espías rusos radicados en México. Parece broma pero sí podría ir en serio. ¿No? Entonces vemos que realmente ya los Estados están tronando contra México porque no más no pueden, no pueden aguantar de que, por ejemplo, Rusia, hace unos días Serguéi Lavrov haya señalado que México es uno de los pocos países en todo el mundo que no se ceñiría a lo que diga el tío Sam. ¿No? Sería de los pocos países que verdaderamente buscan su independencia y su soberanía. Lo dijo eso Rusia. Lo dijo Rusia. Lo repitió el embajador ruso y los gringos le chocan que le digan eso porque al final para ellos México es el patio trasero de Estados Unidos y como rayos México no va a hacerles caso. ¿No? O sea, esta idea los tiene enloquecidos de que su vecino del sur no les haga caso contra lo que pasa con Canadá que están tirados a pies, a los pies de los gringos. ¿No? Justin Trudeau no manches la verdad es que más títero no se puede hacer pero dicen bueno ¿y cómo es posible que México pinchito país tercero mundista se nos esté revelando? ¿Cómo la ven? Bueno amigos eso es todo hasta luego ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?